Este es domingo, el segundo día, vamos a ver todos los expositores de tatuajes, los estilos que están manejando ahorita, los tatuajes, los que vinieron de fuera a ver qué traen en el arte del tatuaje, así que acompáñenme, ando un poco ronco porque se vieron frías las cenadas, estamos en el área de grupos, que acompáñenme aquí en L'Exo Tatuajes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues aquí andamos en la Expo Tatuajes y estamos con una amiga, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es el estilo que andas manejando ahorita en el tatuaje? El tatuaje me gusta muchísimo hacer, el tatuaje chicano. Veo que ahorita traes varias muestras de tus tatuajes, ¿verdad? Sí, así es, esta es una obra original hecha mano, pero está recién salida del horno, ha sido reproducida en una sola vez y estas otras ya son obras mías, pero son copias del original. ¿Por qué te gustó el estilo chicano a ti en los tatuajes? El estilo chicano tiene muchísimo costado de significados, ¿no? O sea, tiene de alguna manera de la evolución de la cultura mexicana a la pocha, es como que hay de donde más del estilo chicano. ¿De dónde eres originaria tú? Yo soy originaria de la historia de México. Ah, ok. Y pues me supongo que optaste el estilo chicano por algún familiar o te nació nada más porque sí. No, la verdad es que es algo que durante toda mi vida me ha llamado un montón la atención y que he estudiado con el paso de los años, reconociendo gente, porque yo no, yo no he, yo no nací en este medio, en la cultura pues chicana, una que no me viene del casi bien ni de un amigo ni de un grupo familiar, esto es algo que a mí me gustó por el significado que trae. Eh, soy de una ciudad que este año agorítico y es por eso que, cuando me chica las cosas que me conmigo en mi espíritu, me gusta bastante, me ha hecho mucho selectivo y la raza que quiera aprender este estilo en el tatuaje, ¿qué debe de saber o qué tiene que aprender primero? Yo le digo que tengo que leer muchísimo acerca de los significados, porque luego muchas veces terminamos dibujándonos de la piel, conceptos que a lo mismo que en otro lado pues tienen una carga significativa, ya sea positiva o científica no. Entonces siempre es importante leer y empaparte del porqué de muchos de los simbolismos que ellos ocupan para sus gráficas, porque todos tienen un porqué, porque todos dependen de la región, del lugar donde te encuentres, todos, todos te preguntan porqué, no, nada, es porque sí, es muy importante que leer y que se empapen un poco de lo que es el chicano grande. ¿Ustedes tienen algunas redes sociales o algún estudio ya establecido? Yo trabajo para el estudio de Caustica, estamos en Caustica, en la zona de Miramontes, en la Ciudad de México, y pues ahí nos esperamos cuando quieran, el equipo de trabajo está súper completo, donde quiera podemos visitarlo. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Adiós. Adiós. ¡Gracias! Pues carnal aprovechando ¿Qué hablan aquí ustedes raza? ¿Qué se ha realizado? ¿Me inviten a la raza a que vengan al stand de Toriyama? Aquí estamos Aquí estamos con el stand de Toriyama El mejor unánime de producción Bienvenido en un sitio privado En un sitio de turista Por Facebook, aquí está Aquí está la calidad de su trabajo No hay más que palabras carnal Igual si quieres pasar a ver el stand de Toriyama Está analizando adelante ¿Cuánto tiempo haces? ¿Cuánto tiempo haces? ¿Cuánto tiempo haces? Dos sesiones Seis horas ¿Tú te has hecho tanto en este canal? Fue viejo Cuando se ha empezado De anime no te dejo nada Pero si te gusta el anime Ok, pero por ejemplo te dejo líneas de viejo No te dejo las piernas No te dejo ni hace cuatro mil años Y a ustedes por qué les digo el gusto del tatuaje Desde niños La mujer La policía corporal Todo eso Y yo creo que es, que son gente en pie de entrar en este mundo y ser más que nada, ser quien quiere ser, o sea, dejarte llevar y detrayarte como tú decías, y pues no quedarte con las ganas de nada, yo creo que es lo que pasa con el paseo que pusiera, y a ti carnal, por qué te gustó el tatuaje, por qué te gustó tatuarte, llevarle la contra a los jefes, chicas de la madre wey, nada más por el arma, me gusta la quinta wey, me gusta tatuarme, nada más, cosas que me han marcado wey, pues aquí va a estar Toriyama hasta la 9, verdad, regresamos, pues a la 9 va a estar, pues ya tienen chance de venir a la X-Totraque, hoy en 2009, yo les recomiendo mucho el arte de John Z, Toriyama, para que vengan aquí a la X-Totraque, gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto tiempo se tardó en tatuarte? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a decir que hay comida, vamos a decir que hay comida. Pues como ven raza, se está lleno, se vino mucha raza. Aquí la exota para que no quieren. Creo que casi no va a haber chance de entrevistar a los tatuadores, porque nos están muy ocupados. Están tatuando la mayoría. Se dejo que hay mucha raza aquí. Así que bueno vamos. La día de... Están de música. Síguenos. Super compadres, unos amigos que toquen bien chidos, ¿no? Ya, perdido, cariño. Así que vamos a verles. Está por comenzar su actuación. Super compadres. Si ven niños corriendo, es que es un evento familiar. Es para toda la familia. Ahora se la pueden venir todavía. Van a estar hasta las 8 o 9 de la noche. Y la exota que es aquí. Exit de fax. Así que gracias a quedarse. Seguimos aquí. Gracias. ¡Uh! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!